El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. En Venezuela, la crisis cobra ya tres vidas. La manifestación convocada por la oposición al gobierno de Maduro ha terminado con una docena de heridos y tres muertos. Una gran cantidad de seguidores de la oposición caminó desde Plaza Venezuela hasta la sede central de la Fiscalía General de la República. Los manifestantes decidieron acompañar a un grupo de estudiantes que pretendían entregar un documento. Este documento solicitaba al Ministerio Público la liberación de 14 de sus compañeros detenidos en las protestas ocurridas la semana pasada en los estados de Táchira y Mérida. Esto es en el occidente de Venezuela. Los estudiantes en Caracas fueron emboscados cuando ya se retiraban por motociclistas armados que abrieron fuego. Sí, sí, abrieron fuego de manera indiscriminada. Y acusan a los colectivos progubernamentales. Por su parte, Nicolás Maduro no hizo una Fiscalía Especial. No, tampoco creó ninguna comisión para investigar la verdad. No, lo que hizo fue denunciar un golpe de Estado. O por lo menos un intento de golpe de Estado. ¿Cómo la ven? Bien, me voy hasta Rusia. ¡Egipto! ¡Vuelve a ver al gigante! El Cairo se acerca a Moscú. Esto tras distanciarse de Washington. El jefe del ejército egipcio y ministro de Defensa mariscal Abdel Fattah al-Chissi está ya en la capital rusa para reforzar relaciones bilaterales. Sobre todo, usted podrá imaginar, en el terreno militar. ¿Cuál es el objetivo de viaje? Bueno, concretamente es cerrar la compra de armas a Rusia por valor de 2 mil millones de dólares. Vladimir Putin trata a Al-Chissi como candidato presidencial a pesar de no ser oficial. De confirmarse oficialmente la candidatura, Al-Chissi sería el favorito en la carrera presidencial, ya que cuenta con el fervor popular y el apoyo de los medios de comunicación egipcio. Y ahora, ahora también, con el apoyo del Kremlin. Voy a otras latitudes. En Siria es irónico. Mientras se maneja la negociación, aumentan el número de muertes sobre el terreno. Más de 230 personas cada día han sido asesinadas en Siria desde que se iniciaron las conversaciones hace ya tres semanas. En los últimos tres años de guerra civil no se habían presentado tantas muertes. Es la paradoja. Mientras está la negociación, es cuando hay más muertes. En el plano diplomático, la segunda ronda de la conferencia de Ginebra no avanza. El gobierno y la oposición de Sirio siguen sin ceder. La prioridad del régimen es el cese de la violencia. Mientras que la prioridad de la oposición es una transición política. O sea, sé, léase en las letras chiquitas, que se vaya al Assad. Así de claro. ¿A qué le da violencia? Así de claro. Bien, me voy hasta el Vaticano. El Papa expulsa ya sacerdotes por pederastia. El perezbítero de la diócesis de Como en el norte de Italia se encuentra en espera de la sentencia definitiva en la justicia civil que ya lo encontró culpable de haber abusado de cuatro menores en dos grados distintos de juicio, condenándolo a tres años, cinco meses y veinte días de cárcel. El procedimiento contra el hoy expárroco de la iglesia de San Gineano llegó directamente firmado por el Papa Francisco. Es una de las puntualizaciones que yo le quiero hacer con respecto a lo dicho por la Organización de Naciones Unidas respecto del Estado Vaticano. Damas y caballeros, nada de expulsarlos y tantan, nada de mandarlos a un retiro y tantan. No, señores, un abusador de menores se tiene que ir a la cárcel. Punto. Voy hasta México. Aquí en nuestro país descubren un megatúnel. De hecho, es el narcotúnel más grande que se ha encontrado hasta ahora. Las autoridades mexicanas y estadounidenses descubrieron el más largo narcotúnel que haya existido o por lo menos que se haya descubierto. Un pasaje de 146 metros para el trasiego de drogas de México a Estados Unidos. El subterráneo conecta con la ciudad mexicana de Nogales en el estado de Sonora con Arizona. En su interior han descubierto 290 kilos de marihuana y heroína y tres personas han sido detenidas en la misma operación. Un megatúnel equipado con luz, todo. ¿Se puede usted creer? Por cierto, hablando de drogas, ¿usted cree que en esta ciudad de México podríamos hablar de venta legal de marihuana? Bueno, esta iniciativa ya está en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy, para Blue Report, si lo dijo Stanzo, así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report. Blue Report. El mundo desde México.